Che Bandoneón Ah, Che Bandoneón tiene una pequeña historia, don Victor, ¿me deja contarla? Bueno, hace más de 100 años llegaron a... Llegó a estas pampas Un instrumento raro, ¿no? ¿Se acuerdan, Mario? Yo pensé que hablaba de una similar... Acuérdese que son menores que ustedes Llegó a estas pampas un instrumento raro llamado Bandoneón De un sonido raro Un ronco, dulzón, muy nostálgico Los músicos de aquella época lo tomaron para sí Y yo creo que hubo una de las fusiones más perfectas Tango y Bandoneón Hubo un músico muy extraordinario que se llamaba Troilo Que le hizo un tango que se llama Che Bandoneón ¿Víctor? Gracias El duende de Tuzón Cuando sus destinos de percal Vistieron al final Un portaja de rayón Al eco funeral de tu canción Bandoneón Bandoneón Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa, copa, pena, pena, tango, atango Embalado en la locura Embalado en la locura Embalado en la locura Del recol y la amargura Bandoneón Para que no me habla tanto No ves que está de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche como un canto En las gotas de tu llanto Che Bandoneón Tu canto es el amor que nos cedió Y el cielo que soñamos una vez Y el fuera eternal amigo que se hundió Sinchando en la tormenta de un querer Y esas ganas tremendas de llorar Que a veces nos inundan sin razón Y el trago de licor Que obliga a recordar Si el alma está no gozada Che Bandoneón Bandoneón Hoy es noche de pandango Y puedo confesarte la verdad Copa, copa, pena, pena, tango, atango Embalado en la locura Del recol y la amargura Bandoneón Para que no me habla tanto No ves que está de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche como un canto En las gotas de tu llanto Che Bandoneón Aplausos 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 Gracias por ver el video